Gran noche, varios famosos acudieron a la alfombra roja de este proyecto de Salma Hayek y bueno, aplauden que impulse estos proyectos con mexicanos, eso está padre. ¿Quiénes más estuvieron por ahí? Vean. Decenas de famosos se dieron cita al estreno de Monarca, serie que produce Salma Hayek de la mano de Lemon Films, compañía encabezada por Billy y Fernando Robser, un festejo que se llevó a cabo en el centro de la Ciudad de México, en el cual los protagonistas de la serie, Irene Azuela, Juan Manuel Bernal y Osvaldo Benavides, así como la Vera Cruzana, cantaron acompañados de mariachi. Rebeca Jones y Rosa María Bianchi llegaron con una sonrisa de oreja a oreja, pero fue Claudia Álvarez que celebró que el proyecto en el que su esposo Billy fue pieza fundamental para que se lograra, y dijo, espera algún día trabajar con Salma. ¿Sabes que yo hice un comercial con Salma cuando yo era chiquita? Yo era medio extra, yo era medio extra, pero ahí salía yo con Salma. Pero claro que me gustaría, por supuesto, es una mujer talentosísima, emprendedora, que bueno, ¿qué te puedo decir? Ha puesto el nombre de México muy en alto. Ante las declaraciones de Salma, que en conferencia de prensa sobre la serie aseguró que fue víctima del machismo, Billy Robson reprobó esos tratos, pero quien huyó ante los cuestionamientos de su hijo y su expareja, Julián Gil, fue Marjorie de Sousa. Los veo ahorita, los veo ahorita. Que te vayan, gracias. Además de ellos, a la alfombra dorada acudió Christopher Uckerman, que platicó que ahora quiere enfocar su talento para apoyar a causas. Incluso hace poco acudió al reclusorio a tratar de alegrar corazones. Sí, tuve la oportunidad con un amigo mío que es productor con el que estamos haciendo música, fuimos a Santa Marta a tocarle a todas las mujeres que están ahí y fue una experiencia maravillosa. Es gente que a pesar de que ha cometido errores, pues son humanos, son personas que están ahí y muchos se arrepienten y dicen, bueno, ahora me toca pagar 10, 20 años de mi vida aquí. Daniela Schmidt y Gabriela de la Garza también acudieron al llamado. Sin embargo, Sofía Castro fue quien aseguró que su mamá, Angélica Rivera, no dejará en el olvido su carrera actoral. Claro, claro que tiene ganas de hacerlo, seguramente va a regresar en su tiempo, pero bueno, creo que todo tiene un debido tiempo y pues bueno, es un trabajo de 25 años de carrera y yo creo que sí va a regresar. Stephanie Contreras se recuerda que solo aquí sale el sol. Oye, pues harto famoso fue el proyecto de Salma Hayek, ¿no? Claro, pues es que cuando son así productores más destacados, todo el mundo dice, aquí estoy, aquí estoy, yo también quiero trabajar con Salma Hayek. Y también esa plataforma es importante porque hoy por hoy las plataformas de internet, directa, televisión al hogar, creo que es lo más codiciado que hay, ¿no? Sí, entonces pues acuden muchos entre que un día la conocieron, otros para ver si alguien los considera para un proyecto, pues sí, estuvo muy nutrida la alfombra. Aunque la televisión al dieta se sigue viendo muchísimo más, que quede muy claro. Sí, claro, porque para los sistemas de paga, pues hay que apoquinarle. Y no todo, y no todo uno tenemos las posibilidades de hacerlo, ¿no? 9 de la mañana, 41 minutos. Continuamos. ¡Sale el sol! Lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.